¿Qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo dedicado a la historia, la historia fantástica del gran ciclista de Berriz, Marino Lejarreta. Aquí estamos con Marino, con Manolo Sáez y con Manito Raburu. ¿Qué tal Marino? Bienvenido al segundo capítulo. Muchas gracias. Hola Manolo. Hola, muy bueno. ¿Preparado para seguir contando las maravillas de este corredor? Siempre, siempre. Lejar, acabaste casi con un palmarés envidiable y hay que seguir porque él sigue también hacia adelante. ¿Qué tal Benito? Muy bien, muy a gusto, muy bien. El Junco de Berriz. Ya lo dije en el primer programa, pero lo recuerdo. Si quieren leer este verano Juan Matrueba, diccionario de ciclismo, habla de los apodos y uno de los apodos más acertados, en mi opinión es el de Junco de Berriz, que lo puso... Normalmente decimos mucho los apodos, pero nunca sabemos quién los puso. En este caso tenemos la fortuna de saber quién y de estar aquí, además. Sí, la verdad es que, bueno, pues ya te digo, pues ver aquello, porque yo no sé por qué hablamos de allí, que había, pues había un río, el río seguirá, ¿no? Sí. Vivo que no colmarse de los aguas, pero seguirá en Berriz, en un camino allí cerca del pueblo, estaba muy cerca del pueblo, que era el núcleo de Berriz. Por cierto, el primer capítulo lo habíamos terminado con la vuelta de marino en el año 86 hacia Torbea con Perurena y luego le vemos presentándose el año siguiente o poco después con el caja rural paternilla también con Perurena. ¿Qué recordarías de esa época? Bueno, fue la misma sociedad, fue en un grupo de gente, estaba en la sede deportiva de la nena, que presidía Pachial Corta en Villabona, Peliegaña, que fue, digamos, el presidente del grupo, el que se movía, y luego 8.000 Perurena, que yo creo que, pues hombre, algo influiría en que Marino volviese aquí, ¿para qué no vamos a bañar? Algo influiría, porque había, aunque Marino no lo diga, bueno, lo puede decir, pero yo sé que había mucha conexión, ¿no? Mucho influyó y fue, yo quería volver, yo quería volver y quería volver a Lorbea. A Lorbea. Y insistí mucho con Perú, Perú también quería y Perú, pues hizo un gran trabajo para que, yo quería volver a un equipo de casa que era el Lorbea. Y conseguí. Más allá del propio ciclismo, entonces eso, pues influyó. Hicieron un equipo muy fuerte, con equipos en todas las categorías, bueno, tenían, aficionados tenían en Valencia y en Ipúzcoa, con lo cual tenían todos los años de problemas, porque había cinco que andaban bien en Valencia y cinco en Ipúzcoa, y los días no podían pasar, que luego, es decir, había siempre, bueno, andaban, tal, y luego tuvieron un equipo de féminas, el primer equipo lo sacaron, bueno, corredoras que procedían, algunas hacían cruz y tal, pero luego arrancaron con un equipo de féminas y, bueno, la que fue una estructura, era una estructura fuerte. Hoy, que tratamos de impulsar, bueno, más que impulsar, mantener el deporte femenino, ¿os ha sorprendido ver en ese reportaje del año 87 que ya el equipo tenía un equipo femenino, también, o es algo, era normal ya en el mundo del ciclismo? Bueno, era una auténtica sorpresa el mundo del ciclismo femenino, nunca ha estado, digamos, en cabeza en nuestro país y ellos ya hicieron una apuesta entre corredoras vascas y, sobre todo, y alguna de fuera, empezaron a hacerlo, ¿no? Nosotros teníamos la fortuna también de tener una buena corredora en Cantabria, que me imagino que también estaría en ese grupo del Orbea y yo creo que fue el primer equipo que dio un paso hacia adelante, no solo de tener el campo amateur y cuidar el campo amateur, sino cuidar también el lado femenino. A mí me ha sorprendido, la verdad. Bueno, yo conocí el primer equipo femenino, lo hizo Orbea en el caserío que tenía Echehondo, Paco Echehondo en el caserío en Villabona, donde empezaron a hacer la ropa antes de tragarse la empresa y Pachal Cortá juntó cuatro corredoras, Arantxa Orbegozo, Carolina Sagarmendi, en las otras dos Amaya Losegui y la otra Dina Bilbao. Y me acuerdo que las vistió Dorbea con unas catiuscas, porque estaba lleno barro y salió la foto con unas catiuscas hasta aquí y tal, y ese fue, pero arrancaron con chicas hace ya mucho tiempo, se arrancaron con un equipo, y luego ya aquello fue creciendo, poco a poco tuvieron varios equipos, y bueno, aquello luego creció, creció mucho, luego cuando desapareció todo, pues desapareció, pero sí, sí, tuvieron un equipo cuatro corredoras, empezaron con cuatro y luego fueron ya con Caja Global, fueron a más. ¿Había algún intercambio ahí de conocimientos o algún momento, alguna concentración? No, no, en la concentración, pero no teníamos mucha relación porque hacíamos calendarios muy dispares. Bueno, pues estamos ya en la época del Tour, en 1989, que es un año importante para Marino Lejerreta, hay que decir, atención a este palmarés en detalles, Marino Lejerreta corrió los ocho tours, quinto en el 89 y en 1990, siete giros, cuarto en el 84, en el 87, quinto en el 91, quinto en el 85, nueve vueltas a España, la del 82, que ganó por lo que hemos comentado antes, segundo en el 83, tercero en el 91, pero vamos a ver ahora un documento donde para mí, para nosotros es importante porque estás en el final del Tour, en el que periódico Delgado hace tercero, el año después de que lo consigue, estás con Pedro González, querido y recordado siempre Pedro González y con María Escario, y María Escario te hace una entrevista muy interesante donde lo que dices creo que delimita una frontera en tu relación con el Tour de antes y después, o así lo veo yo, a ver qué opináis vosotros ahora cuando veamos este vídeo. Atención a Greg Lemont, que está a falta de un kilómetro para la conclusión de la etapa. Y nosotros pendientes del tiempo de Pedro Delgado, que va a hacer su entrada, creo ahora, aquí en los Campos Elíseos, si es así, según lo que marcaba el reloj, no, ahí está, por encima de los 28, estaban poniendo 26 minutos. Es el Tour del famoso momento en el que Fillon pierde el Tour, en aquella contrarreloj. Mejor no me lo recuerdes. Vaya momento para Fillon. No me lo recuerdes. ¿Por? Porque rompí 30 folios. Ah, que tú tenías 7 de la clínica. Tenía preparado la entrevista y a las 7 de la tarde, a raíz de eso, quitaron la contrarreloj porque les trastocó el podio, trastocó todo el protocolo, todo. No, las quitaron las contrarreloj porque trastocó todo. Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y para Pedro por encima de los 29 minutos, o por ahí va a estar. Alrededor de los 29 minutos el tiempo de Perito Delgado, 28.53. 28.53 y atención al tiempo de Lemon, 26 minutos 57 segundos, 26.57, el tiempo marcado por Greg Lemon, por lo tanto, lo da Fiñón, tiene que realizar, tiene 50 segundos de margen únicamente para no perder el Tour. Manolo, ahí ya tenemos bicis adaptadas al contrarreloj. Tenemos bicis y aparece el primer manillar de, que en principio se le llama manillar de Trialón, que lo lleva Lemon y ahí es donde da el gran giro, ¿no? Y vemos a Fiñón que no lo lleva y ya entonces a partir de ahí se empieza con el manillar de contrarreloj. La verdad es que me gusta mucho la bicicleta que lleva también ahí Fiñón y este, Fiñón, sí. Y bueno, yo creo que es el gran avance del material, ¿no? Y Mar también tenía mucha preocupación y con Thierry Marí en los prólogos y en todas las cosas se empezaban a ver cosas bastante interesantes. ¿Por aquel entonces ya estabas tú ideando lo que luego aplicaste en tu equipo? ¿Os distinguisteis por eso, por esa tecnología en las bicis? Sí, por supuesto. A mí me pilló esta contrarreloj viendo la última etapa de la Vuelta a Vizcaya. Ya teníamos el equipo profesional y había ido a la Vuelta a Vizcaya a intentar fichar un ciclista, ¿no? Y me los quitó los dos bares en aquellos momentos. Y yo que era Mar de Villón. ¿Quiénes eran? Uriarte y Garmendia. Uriarte y José Ramón Uriarte. Sí. Expectante, viviendo un auténtico manejo de nervios mientras que... No lo va a perder. Y yo fue... Que se está jugando el Tour. Sufrí mucho. Sufrí mucho ese día. Benito, ¿tú qué pensabas? Por favor, por favor, que no me cambies la crónica. Nos dio fue un soponcio en la sala prensa porque ya te digo, te habíamos dicho que había conseguido la entrevista a través de... del Parisien, me acuerdo, del equipo y tal. Y claro, aquello fue que trastocó todo y ya te digo, trastocó todo el podión del Tour porque está todo organizado, la... Buah, menudo folclore. Y luego para los franceses ni te cuento, claro. Y de todas maneras yo creo que el que se mereció de verdad fue Fiñón porque hizo un Tour mucho mejor que Lemon. Sí. Estuvo mejor que Lemon y lo único que le fastidió fue la contraerlobe esta. La contraerlobe esta, ¿no? Pero si hubiera sabido que en esta contraerlobe hubiera perdido el Tour de Francia, seguramente Fiñón en alguna otra etapa hubiera sacado más ventaja. Hubiera... Claro, claro. Pero le sorprendió tanto esto que no, seguramente lo digirió fatal. Vamos a ver una imagen luego cuando él ya sabe que ha perdido el Tour completamente desolado y hecho polvo. Fíjate como viene. Como por otra parte es normal. Fíjate como viene. Bueno, pero eso es mucho por la rueda lenticular delantera que no es fácil de conducirla, ¿eh? Por solamente ocho segundos. Pues, buah, Greg Lemon se debe a Tour. Greg Lemon ha ganado el Tour de Francia. Logar Fiñón ha perdido 58 segundos hoy. Con respecto a... Yo he de reconocer que siempre me ha caído mucho mejor Fiñón que Lemon. Y la verdad es que me dolió aquel... Me caía mejor Lemon que Fiñón. Fiñón era muy un corredor, pero, joder, era especialito. Bueno, vamos a escuchar a Marino. Con María Ascario. Tercero y quinto clasificado a los españoles en la general de este Tour de Francia. Y vamos a comenzar a dialogar con ellos. En primer lugar, la felicitación a Marino, que era el que más se jugaba en el día de hoy, con la lucha frente a Charlie Motet por ese quinto puesto. Has conseguido mantenerlo, ¿no, Marino? ¿Cómo has conseguido mantener el quinto puesto al final? Sí, era mi objetivo. En parte del recorrido no tenía ninguna referencia a Motet y estaba muy nervioso cuando he llegado. No sabía si hubiera conseguido mantener ese quinto puesto. Y cuando me he enterado, pues bueno, mayor alegría. Tengo que hacer quinto en este Tour. No sé, he pagado todas mis deudas con el Tour. Después de 11 años de profesional, como decías el otro día, te has demostrado a ti mismo y a todo el mundo que también vales para el Tour de Francia. Sí, después de seis tours me he demostrado que se puede hacer un Tour bueno, que pudo valer para el Tour de Francia. Y bueno, lo difícil es encontrar esa preparación, pero una vez que lo he conseguido hacer una vez, pues creo que será más fácil para la siguiente. ¿Quién se iba a creer que le ganara Lemon el Tour a Fiñón? ¿Cómo? ¿De quién se iba a creer que le ganara Lemon el Tour a Fiñón hoy? Bueno, cabía la posibilidad, ¿no? Pero yo pensaba que le iba a sacar unos 30 segundos, más o menos 30 o 40 segundos. Pero creo que Lemon ha estado inmenso y también creo que Fiñón ha merecido más ganar el Tour de Francia porque ha demostrado estar más fuerte, aunque Lemon ha sido mucho mejor encontrarlo. Marino, que tenía prisa ya por marcharse, le vamos a despedir ya, aparte de que todavía no ha tenido tiempo ni de darse una ducha. Marino, yo quería preguntarte ya para terminar una cosa. Yo tengo entendido que tú eres un hombre que dedicas todo tu tiempo a prepararte físicamente, que sales muy poco, que no tienes tiempo para nada, nada más que para el ciclismo. ¿Tú crees que a partir de ahora, no te rías que se me han contado, ¿tú crees que a partir de ahora tu vida va a cambiar mucho después de este quinto puesto en el Tour de Francia? No, no. Mi vida va a seguir siendo igual. Creo que nunca me he cuidado quizás como sería cuidar un deportista de élite porque creo que la vida personal es mucho más importante que el deporte y que hay que vivir la vida, no solo hay que dedicarse a una cosa especialmente como es el ciclismo. Y yo, aunque hubiese ganado el Tour de Francia, creo que no hubiese cambiado en absoluto mi forma de ser porque yo soy así y aunque gane lo que gane, tendría que ser seguido mismo. Gracias Marino por estar con nosotros. Buen viaje y enhorabuena. Gracias. Bueno, esta entrevista está hecha en el Tour de 1989. Felicidades María Escario por esa entrevista. Y bueno Marino, esa respuesta es fantástica. Yo no sé si se debe dar la enhorabuena por una respuesta porque las respuestas son espontáneas pero creo que ahí cuando la gente que sigue el programa te haya visto en ese primer plano que convence y la cámara capta todo lo que tienen las personas, creo que se puede adivinar lo que es Marino Lejarreta casi 40 años después o el tiempo que haya pasado desde 1989. ¿Sigue siendo importante para ti por encima de todo? ¿La persona por encima de cualquier otra vanidad o cualquier otro triunfo que nos eleve y luego nos deje ahí en las nubes? Por supuesto, porque la vida está acotada. Naces y mueres y entre eso hay que disfrutar de la vida y hay que ser respetuoso con los demás, hay que ser respetuoso con uno mismo y estamos aquí para ser felices y vivir de la mejor manera posible y disfrutar de las posibilidades que nos da la vida. Pero vamos a ver, estás en el Tour de Francia, eres quinto en los Campos Elisios en el año 89. Un ciclista famoso, popular, que ya tiene sus contratos, que ha estado en Italia y lo que te importa es vivir y... ¿no es alucinante? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ha sido así. Bueno, Marino aprovechaba los inviernos para desconectar totalmente el ciclismo. O sea, gustaba salir con su cuadrilla, con su amigo, es decir, quizás eso también le hizo ganar muchos seguidores, ¿no? Es decir, bueno, entrenaba, por supuesto que entrenaba, ¿no? Pero iba acumulando kilómetros, al hacer las tres le permitía acumular, luego ya cambió igual en la época de Manolo. Pero bueno, pues bueno, acogerse a la vida, ¿no? Que también tenía un poco que vivir. Es que al final, mentalmente, yo creo que un deportista de alta competición, en este caso un ciclista, si estás todo el día con lo mismo, al final revientas. Mentalmente no hay quien lo aguante. En aquella época, pues con el peso marino, tampoco era un tema que... Tú no estabas obsesionado con el peso, más o menos. No, pues que no nos pesábamos. O sea, no nos pesábamos. No nos pesábamos, no sabía si pesaba más o menos, más o menos. De vez en cuando, pues igual, con una báscula y te pesabas, pero no, no, no. Y hoy en día les pesan tres veces, o dos veces. Entonces, al final, te crea una psicosis de... Bueno, pues ya te digo, yo creía que algo pesaba, pero ahora veo que, bueno, tenía una báscula allí de estas de... Yo me acuerdo en un campeonato del mundo, en la de Sallans, que Gabino tenía un peso allí, y yo me pesé y pesaba 57 kilos. No sabía yo, pero no, normalmente yo en casa no tenía báscula, no me pesaba. O sea, que no... Y uno de los grandes problemas que tuve en Italia al final, yo creo que cuando me iba a San Marino, me ponía las botas comiendo, como en casa, pero comíamos diferente. Ahí me ponían pasta por la mañana, por el mediodía, y pasta por la noche, y me ponían las botas. Seguramente, si me hubiera pesado, me hubiera dado cuenta que me estaba pasando, pero bueno... Solo se enteraba cuando se ponía el vaquero, recuerdo un año cuando acabábamos un tour de Francia... Ya, pero eso era otro, sí. Que se puso el vaquero, que caía muchísimo, se le caía, ya no puede ser esto. Se le caía, no había vueltas casi en el cinturón. Pero eso nos pasaba a todos en el final del tour. Entonces, se hacía una presentación de final del tour en el Ayuntamiento de París, y solíamos salir por los equipos, en función de la clasificación generada por equipos, y solíamos allí, y nos teníamos que vestir de paisano, y con la ropa... No nos habíamos puesto desde el inicio del tour, y todo el mundo... ¡Joder, cuánto menos! Y las camisas por aquí. Sí, sí, pero no, pero más que las camisas, el pantalón, pero no sé, sí, sí. Manolo, y esa humanidad que tú supiste ver tiempo después cuando te lo llevaste al equipo, ¿crees que se adivina ahí en esa respuesta María Ascario por parte de Marino? Yo creo que se adivina claramente lo que era él. Él era deportista ante todo, porque dejémonos de tonterías para hacer las cosas que hace, se entrena, se cuida, lo lleva todo a rajatabla durante el tiempo que sea, ¿no? Pero luego él sabe dar un corte, y sabía hacerse su buen viaje cuando acababa la temporada y poder disfrutar con el resto de la gente que iba, y es cierto que cuando lo tiene que explicar, él sabe dar con la tecla necesaria para entender o hacernos comprender a todos que la persona está muy por encima del deportista. Y eso yo creo que se lo explica a María estupendamente bien. Y me ha gustado ver cómo tú te reconoces a ti mismo diciendo, ya he encontrado mi sitio en el tour. Realmente lo sentías así. Ya me costó, pero tuve que aprender varias cosas. Yo era un corredor que abusaba mucho de los desarrollos, y luego me di cuenta poco a poco que eso me pasaba factura a nivel muscular y había que subir más tiempo sentado, con una cadencia superior. Tenía que controlar más los esfuerzos cuando, en vez de ir a... Pues no, yo ahora pasamos el tourmalet y yo tengo que estar con los primeros, sí o sí. Igual tenía que levantar el pie y pasar igual un poquito más retrasado, no mucho, pero un poquito más retrasado, para luego tener el punto final mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas lo vas... La experiencia te va dando, o sea, los latigazos que vas adquiriendo te va enseñando y vas aprendiendo. Y al final, pues tardé mucho en aprender, pero bueno, pues al final lo conseguí, ¿no? Y bueno, pues ese año hice quinto, el año siguiente también conseguí hacer otra vez quinto, o sea, ya más o menos lo tenía controlado. Lo dice Marino, los latigazos que da el ciclismo, o que te puede dar la vida, y por si acaso, él se montó su negocio con una tienda. Y allí volvieron nuestros compañeros de Estadio 2 con Arseni Pérez a visitarle y hacerle el siguiente reportaje. Dentro de unos meses empezará la temporada de ciclismo, una temporada que a priori, podemos decir, será mucho más igualada que la pasada. Marino Lejarreta es uno de los hombres que tendremos en cuenta, habremos de tener en cuenta en esta próxima temporada. El pasado mes de noviembre, Marino Lejarreta dejó el equipo de paternina y fichó por once. La temporada pasada, recordemos, fue vigésimo en la Vuelta a España, décimo en el Giro de Italia, quinto en el Tour de Francia y ganó la Vuelta a Cataluña. Es un hombre que nació en el País Vasco y que ganó su primera carrera a los 16 años en Bilbao. Vamos a conocer un poquito más la personalidad de Marino Lejarreta. Yo me puse nunca más, yo me voy a ir a la Vuelta a la primera carrera, entonces, el mundo me puse, pero también me voy a ir a la primera carrera, como a la segunda carrera, que me voy a ir a la primera carrera, y que me voy a ir a la primera carrera. En el colegio en el que estudiaba siempre había un montón de deportes que practicabas, pero siempre había algún equipo que era federado. Empecé con el béisbol, un deporte un poco rarillo por aquí, pero bueno, un deporte que me gustaba practicarlo y así empecé. Mis hermanos ya empezaron a competir en esa tradición. Por seguirles a ellos comencé a practicar el ciclismo. Yo recuerdo Fuente era uno de los grandes ídolos míos, por su forma de correr sobre todo, cómo atacaba y también cuando se quedaba por ahí tirado. El CAS era mi equipo más importante, y más o menos admiraba a casi todos los que componían este grupo. Si no hubiese tenido estas influencias, pues igual no hubiese sido ciclista, porque soy bastante tímido ahora menos que antes, pero igual me hubiese costado serlo. Bueno, yo vivo en familia en estos momentos. No tengo hijos, por ejemplo, pero bueno, tengo los hijos de mis hermanos y de mis hermanas. Y bueno, más o menos somos una familia, aunque crear una propia familia, pues yo creo que cada uno tiene que llegar a su momento y hacerlo. Marino es un hombre de tierra adentro, de carretera y de pedal, de corazón y garra. Sus apellidos, Lejarreta, Rizá Bálaga, denotan su raíz profundamente Euskaldún, procedente del caserío de Aconastegui, en Berriz, Vizcaya. El sobrenombre del Junco de Berriz encaja perfectamente en su semblante sobrio y firme. Su mirada se rebota no por arrogancia, sino por timidez, ante la pupila de su interlocutor. Esparco en palabras, pero cuando tiene que hablar apoyado sobre el manillar, recrea la mejor literatura del ciclismo español en los últimos tiempos. Bueno, por fin hemos acabado la temporada. Y bueno, la mayoría de la gente opina que es la mejor temporada que he hecho, aunque para mi opinión, pues bueno, yo creo que las últimas temporadas han sido más o menos parecidas, aunque sí tengo que reconocer que este año en el Tour de Francia, pues ha sido mi mejor Tour de Francia, y por tanto supongo que esto me hace satisfecho. Siguiendo la estela de sus hermanos mayores, los gemelos Néstor e Ismael, dejó un buen día de flirtear con el bate de béisbol y se pasó a las dos ruedas, recorriendo en sus primeros kilómetros sobre el sillín las transitadas carreteras de la comarca del Turanguesado, a los 14 años. Ahora tiene 32, y como un ejemplar Tauro nacido un 14 de mayo, ha consagrado casi con terquedad su vida a un ideal, la bicicleta. Una bicicleta sobre la que comenzó a despuntar el mismo año en que debutó en el campo profesional, 1979. Al año siguiente ya se adjudicaba su primera volta a Cataluña y la escalada de Montjuic. En su pueblo comenzaron a señalar con el dedo a aquel muchacho delgado y tímido que tenía la fortuna de dar el beso a la guapa y recibir el ramo al final de casi cada carrera. Por aquel entonces aún no existía en Berriz este velódromo, construido a raíz del renombre que iba cobrando Marino. Un renombre que se confirmó definitivamente en 1982, cuando ganó la Vuelta a España. Una victoria que, sin embargo, supone una pequeña espirita en su fuero interno, puesto que la consiguió por descalificación del hombre que llegó líder al final de la prueba, Ángel Arroyo, penalizado por doping. Bueno, en cierta forma sí, puesto que lo bonito es ser vencedor y subir al podio. En cierta forma sí es una espirita clara, pero bueno, ya ha pasado. Según Marino, aquel año 82 fue una de sus mejores temporadas. Aparte de la Vuelta, se adjudicó la Clásica de San Sebastián, una de sus pruebas favoritas, la Vuelta a Castilla, la Vuelta a Cantabria, la Vuelta a La Rioja, la escalada a Montjuic, una etapa de los valles mineros y la subida a Arrate. No solo era un buen ejemplo para los chavales de su pueblo, sino que los medios especializados comenzaban a tenerla en cuenta. Y así llegó su etapa italiana. De la mano de su hermano Ismael, se enroló en el 83 en el Alfalum, con el que quedó en segunda posición en la Vuelta a España tras Bernard Inol. Si a nivel español era considerado un excelente escalador, el periplo italiano completó su perfil de gran corredor. Aprendió a rodar en llanos y a convertirse en un más que buen contrarrelojista. Su único lunar persistió en la falta de sprint para rematar sus espectaculares escapadas. Sin estridencias, casi en silencio, Marino volvió a España después de tres años en que los italianos tuvieron la oportunidad de admirar sus buenas actuaciones en el giro. En el 86 cogió como líder las riendas de un joven equipo, el Seator Bea, mientras que en el territorio hispano empezaba a vivirse el fenómeno de la pericomanía, con la victoria de Perico Delgado en la Vuelta a España. Bueno, es una relación buena de amistad, aunque para la amistad necesita estar uno más, tiene que tener más relación, ¿no? Pero bueno, en un principio tenemos una relación de amistad y que las cosas, pues bueno, bien en el campo deportivo o fuera, pues nos llevamos muy bien. De la complementariedad de Marino y Perico, hay buena prueba en la colaboración que han mantenido en alguna etapa del tour. Este año, por ejemplo, Marino fue ayudado por Delgado para dejar descolgados a Motet y Rux, en la etapa del tour que llevaba a ex lesbén. Para muchos, aquel gesto fue la devolución de la cooperación que encontró Perico en Marino cuando en el tour del 87, éste le ayudó a dejar detrás a Stephen Roach en Jokes Plain. El genio de Perico y la constancia de Marino han aupado al máximo nivel el ciclismo español dentro del contexto internacional. Si por un lado Perico enfebrecía las expectativas de los aficionados con su victoria en el tour 88, su segundo puesto en el del 87 y su tercero en el 89, Marino no se quedaba atrás. Es el único corredor de las últimas décadas que puede decir que ha corrido por dos veces las tres grandes rondas, la vuelta, el giro y el tour, en una sola temporada. La idea viene de hace tiempo, sobre todo de un corredor de mi pueblo, José Luis Uribe Zubia, que lo había hecho anteriormente y me decía que la cosa era muy difícil, que en el tour se le perdían las cosas, la maleta casi acabó sin ropa y eso me hacía pensar que era un reto muy difícil y que toda la gente decía que esto era muy difícil, pues me gusta hacer las cosas un poco difíciles porque da ánimos para trabajar. Marino, seducido por la idea, afrontó el reto en el 87 y en el 89. En el año 87, además de quedar en un excelente tercer puesto en el primer Gran Premio de las Naciones que corría, una competición favorable para los ciclistas sumamente veloces, Marino quedó el 34 en la vuelta, su actuación más floja de la temporada, cuarto en el giro y décimo en el tour. Este año ha superado con creces estos registros. Quedó en el lugar vigésimo en la vuelta, el décimo en el giro y el quinto en su quinto tour, el hecho del que se muestra más orgulloso de su carrera ciclista. Eso sin contar con otra edición de la vuelta y de la clásica española de Villafranca de Ordicia, además de la etapa reina de la vuelta a Burgos, entre otras victorias. La vuelta a España es una carrera que se hace relativamente bastante dura, más dura quizás que el giro de Italia y bueno, no le digamos que el tour de Francia, porque el tour de Francia es la más dura de todas, es una carrera más imprevista, tácticamente menos comprensible la vuelta a España y por tanto es más difícil de controlarla. El giro quizás es la carrera más racional de todas, en la que mejor se controla, en la que sabes dónde son los puntos claves, nunca varían mucho y la montaña y las contraloros son las que deciden completamente y el tour es la carrera que más prestigio tiene y donde cada corredor pone más empeño que ninguna para triunfar. Por derecho propio Marino pertenece a esa estirpe de privilegiados corredores que están en la élite mundial, corredores como los vencedores este año de las tres grandes rondas, Delgado en la vuelta, Piñón en el giro y Lemon en el tour, a su vez integrantes del pódium en París de la Gran Vuelta Francesa. Perico es muy diferente a Lemon y a Piñón, quizás Piñón y Lemon se parecen algo más, Perico es un corredor que prepara exclusivamente, bueno ahora ha cambiado un poquito, pero prepara exclusivamente el tour de Francia, es un hombre muy fuerte en la montaña, que ha mejorado sustancialmente la contralor, pero que no es un rodador natal, en cambio los otros dos son dos rodadores mejores, Lemon es el mejor contralorista de los tres, quizás el corredor que más clase tiene de los tres y Piñón es un hombre que tiene fuerza y que utiliza esta fuerza para poder vencer. Hay que fijarse con atención para saber qué va a hacer Marino sobre la bicicleta en una competición, aunque no es difícil desentrañar sus claves. Cuando se le ve rondar la cola del pelotón, nadie debe preocuparse, Marino no va a atacar en esa etapa. Por contra, cuando antes de la salida manifiesta al periodista de turno que anda fastidiado, no hay duda, Marino va a tirar a muerte en el grupo de los escapados. No le gusta que le llamen supersticioso, aunque considere seriamente que algunos mallots influyen en su rendimiento y estrene algunas prendas concretas en carreras de importancia. Dicen que prefiere colocarse siempre el calcetín izquierda antes que el derecho, pero lo único que reconoce es que no soporta correr con lluvia y que rinde más en calor que con frío. El brillante palmarés de Marino, que inició a los 16 años ganando su primera carrera en Bilbao, no le ha garantizado, por el contrario, una estabilidad dentro de su último equipo, el paternina Orbea. Tras haber pertenecido como amateur a la Morevieta CEUS y al SuperSher, y como profesional al nuevo estilo, Teca, al Falum y al Pilate, en el Orbea las dificultades económicas le obligaron a pensar en cambiar de equipo, y por ello anunció el pasado día 4 su fichaje por la ONCE. Bueno, por fin estoy tranquilo, puesto que ya he decidido enrollarme ya en mi equipo, en este caso en la ONCE, un equipo que es español y por tanto, con esta de corredores de la nacionalidad, no hay corredores que conozco, que sé más o menos cómo funcionan, incluso con alguno de ellos, pues he estado en el mismo equipo, y por tanto creo que puede ser un acoplamiento más o menos bueno, y que creo que esperamos en hacer grandes cosas. Hace tiempo que podía haberse marchado, aunque su ilusión por mantener un equipo con el que tenía muy buena relación se lo impidió. Pero ni la llegada del presidente del Logroñés Club de Fútbol, Marcos Eguizábal, con la firma paternina, aseguraba la consolidación financiera del plantel. A última hora, Marino ha tenido que decidir su futuro, afrontando una de las decisiones más duras de su carrera. Bueno, pues sí, la situación ha sido bastante dura para mí, puesto que ya me había hecho la idea de situarme en un equipo, y bueno, la verdad es que por circunstancias he tenido que cambiar, he tenido que esperar justo hasta el final, y bueno, espero que la solución sea la adecuada. Posiblemente influenciado por su etapa italiana, le agrada practicar el noble ejercicio del dolce farniente. Cuando no está sobre la bici y no juega al tenis o al frontón a pala, sus otros deportes favoritos, a Marino le gusta encerrarse en su casa, estirarse y pensar. Pensar en sus cosas, tal y como corresponde a su carácter introspectivo. También le encanta dar largos paseos por el monte. Amigo de sus amigos, ha procurado que su gregario favorito, Joking Mújica, no se quede sin equipo. En cuanto a las aficiones, se declara forofo del Athletic de Bilbao, y disfruta mucho con el cine de humor, sobre todo con el corrosivo y ácido humor de Woody Allen y Monty Python. No fuma y toma algunas copas en compañía de sus amistades de siempre. Y la comida, principalmente la cocina vasca, es otra de sus debilidades. Bueno, mi código ético se basa fundamentalmente en la base fundamental del hombre, que creo que es en la amistad, en la palabra, en este tipo de cosas, que hace que uno pueda confiar en el prójimo. Marino, después de la bici, ¿qué? Bueno, la verdad es que no lo tengo nada claro, porque no me lo he parado a pensar. Creo que quedan todavía tiempo para ver el futuro. Y no sé, me gustaría seguir en el medio en el que estoy, pero esto solo es un pensamiento ahora o luego, en el futuro, no sé lo que podrá ser. Aún le quedan, según él, tres años para abandonar dignamente el mundo del pedal. Tres años para seguir demostrando lo que todos ya saben, que Marino, como diría Machado, es un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. ¡Qué bonito reportaje! En estas dos 16 minutos, nada más y nada menos. Eso no se lo dedican a cualquiera, ¿eh? ¿De verdad tenías esas costumbres de ponerte primero un calcetín que el otro? Sí, eran manías, pero no eran, bueno, sí, tenía muchas cosas de esas, porque al final un día haces una cosa y te sale bien, entonces quieres mantener al día siguiente. Me acuerdo de una clásica San Sebastián, que en la salida me vino Pedro y dice, pero ¿a dónde vas con ese mayo? No, es que está reventado, que estaba ya descolorido y tal. Y yo, joder, pero es que es el mayo de ganar carreras. Ah, vale, vale. Entonces, gané la carrera, encima gané. Bueno, y luego ese mayo, pues hasta que un día ya reventé, o sea, no lo reventé por caída, sino que un día te quedas por ahí y coges el mayo y lo tiras, ¿no? Claro, claro. Manolo Sainz, ¿qué viste Marino Lejarreta para ficharlo para la once? Porque ya llegamos al momento de Marino Lejarreta y la once. Ya era sencillo, ¿no? Hemos visto una trayectoria... ¿Por qué no viste? Era una trayectoria impecable, yo sabía que venía a pasar con nosotros los últimos años, que era... Quizá la once ha sido un equipo donde ha tenido mucho pensamiento constante el sponsor, ¿no? Para la once también era muy importante el país vasco. No sé, vimos en él quizá la humildad también de los propios ciegos, vimos en él también la constancia y la superación, que en definitiva tienen que representar cada día también los ciegos. No vimos en él, a lo mejor, el liderazgo de estrella, sino el liderazgo del trabajo, del compañerismo, y todo eso, pues, hizo que hablásemos el presidente Pablo Antón y yo, que éramos los que llevábamos un poco el equipo, y solo dijo, adelante, Manolo, ¿sabes en qué, dónde te mueves? ¿En qué cantidades económicas te puedes mover? Pues adelante, e intentarlo fichar, que será una buena alegría para el equipo. Y encima un equipo joven como el de la once podía ser un buen revulsivo y un buen ejemplo para que la juventud se viese un poco influenciada por él, ¿no? Y yo creo que fue un momento muy bonito para que llegase a la once y quizá también un poco nos dio la posibilidad de hacer una explosión internacional adecuada y muy medida dentro del contexto del equipo. ¿Y desde tu punto de vista lo fue, Benito, ese fichaje de Marino por la once? Sí, sí, fue importante, sí, porque yo creo que cogió un corredor ya con experiencia, cogió un corredor veterano, que yo creo que le aportó. Manolo también ha sido un director de corredores, de estar muy bien calculado al corredor, yo creo que hiló también muy bien con Marino, con mucha compenetración, cogió a alguien más de Orbea, tú más algún masajista, algún mecánico, fue una estructura y bueno, Marino al final fue también parte importante de la once, de una época de la once, sí. Yo creo que Marino se acoplaba bien a todo, yo creo que se acoplaba bien a todos los sitios, no era un corredor que generase problemas, entonces en la once, pues marcó también su época, su momento y a Manolo la aportó, yo creo que a Manolo también la aportó a él, era muy distinto, Manolo y Perú eran distintos en la concepción del ciclismo, distintas formas de verlos, distintas mentalidades, distintas épocas y bueno, fue importante, Marino siempre ha sido lo que hemos hablado antes, muy de temas electrónicos, muy tal, con el tema del material, Manolo también ha sido siempre un loco de todo ese tema, entonces se juntaron el pan con las ganas de comer y bueno, yo creo que fue, marcó, marcó al equipo y ayudó a que creciese otra gente que empezaba en esa época y que luego llegó alto. Os juntasteis dos amantes de la tecnología, no sé si esto os sorprenderá o no a muchos aficionados, seguro que muchos ya lo sabéis, a mí me gusta, me ha sorprendido y me gusta, ¿cómo fue ese choque tecnológico? Yo quiero aplicar esto, yo quiero aplicar lo otro, ¿quién llevaba la voz cantante? Bueno, la historia es que Manolo era un director un poco revolucionario en esa época para el mundo del ciclismo, que evolucionó mucho al ciclismo con él y a mí ese tipo de retos siempre me ha gustado, el buscar cosas nuevas, el hacer cosas nuevas, era también un director que le gustaba la guerra, la batalla, también le puse algunas cosas en su sitio también, pero... ¿Como corredor o como director? Él era el director y yo corredor y a una discrepancia tuvimos una manera de plantear alguna cosa que, bueno, pues creo que lo comprendió muy bien y evolucionó, como yo también evolucioné en otras cosas, y luego le gustaba mucho todo el tema técnico de la bicicleta y yo siempre estaba, lo veía con buen ojo y si había que poner rueda pequeña, pues yo arriesgaba y ponía rueda pequeña, no era clásico en eso y si había que cambiar, había que alargar el manillar, pues alargaba el manillar, había cosas que, pues bueno, pues que se hacían y bueno, pues igual no me gustaba y le decía, no, esto me parece que no es efectivo y bueno, pues y así evolucionó él y evolucioné yo, pero desde luego Manolo marcó una época en su carrera. Que te diga Marino, la jarreta, algo que no, tú tienes temperamento, pero hay que saber manejar esa situación, ¿no? Era mayor que yo, tenía que respetar las canas, aunque ahora tengo los dos el pelo blanco, pero bueno, no, yo creo que era un buen ejercicio de todo, ¿no? Es verdad que él se dejaba, digamos, un poco manejar bastante, ¿no? Porque, pues yo qué sé, una vez, te he hecho esta bicicleta especial para la subida a Montjuï, fíjate tú, qué tontería, la subida a Montjuï, que era una carrera, pues, para nosotros era muy bonita porque se juntaba allí todo el ciclismo, desde escuelas hasta profesionales, pero tampoco era hacer una bicicleta para una etapa del Tour de France. Eso es, aunque luego sí que le hicimos cosas especiales para etapas del giro, de la vuelta, o del tour, o de lo que fuese, ¿no? Y él lo admitía, ¿no? Y a lo mejor, pues luego cuando anda acá, y dice, joder, ¿cómo he bajado con la bicicleta? Era una bicicleta para subir, me acuerdo de un año, era una bicicleta para subir, pero ¿cómo he bajado aquella? La verdad que aquella Montjuï la gané bajando. ¿Bajando? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, que llegamos al Tour de 1990, ya la decimocuarta etapa, ya la decimotercera, la había ganado Chojas, también en tu estructura, con lo cual fiesta total en el equipo 11, y llegó el gran día de Marino Lejarreta. Vamos a ver 6-7 minutos de esa etapa, y los últimos 5 más o menos, guardaremos silencio porque hay unas declaraciones tuyas, que vamos a coger los pañuelos y vamos a llorar un poco por lo que dice. Vamos a escuchar. Pedro González, Emilio Otamargo. Y la 11, con una estrategia típica, supongo que consensuada, de Malauro Saiz, que luego aplicó muchas veces en otras grandes carreras. También está pasando a la primera parte del grupo. Se ha desatado el ataque del equipo de la 11 en estos instantes. En beneficio, naturalmente, de Marino Lejarreta. Ahí está Miguel Ángel Martínez Torres, haciendo un último esfuerzo para arrastrar a su compañero, Greg Lehmont, que no pierde comba, mientras que no vemos todavía a Pedro Delgado, que aparece en ese momento. Ahí está Pedro Delgado, atención al corredor segoviano. Estamos acercándonos ya a las rampas más difíciles de la Cosnoar, de esta subida con la que se remata la decimocuarta etapa del Tour de Francia. Mientras que es Miguel Indurain, el corredor Navarro, el que continúa marcando el ritmo para el equipo Van Néstor, en la cabeza de este pelotón. Con Miguel Ángel Martínez y Marino Lejarreta, ahora el corredor Vizcaíno, ocupando la segunda posición, con Greg Lehmont y Jean-Claude Priquelion, siempre atentos en las primeras posiciones, lo mismo que Yanni Buño, que Pedro Delgado. Ahí está Chiapucci, que efectivamente se ha quedado, con Miguel Ángel Martínez, será el hombre de la 11 que también iba en ese grupo. Y parece que Chiapucci definitivamente se ha quedado, y mucho le temo también Raúl Alcalá, se ha quedado, y puede Filipote, es otro de los hombres que va ahí, y puede ser hoy el día, atención al demarraje de Marino Lejarreta. Decía que puede ser el día en el que pierde el maillote amarillo, Claudio Chiapucci. Ha demarrado de momento Marino Lejarreta, y ha conseguido unos metros de ventaja. Mira hacia atrás el corredor del equipo de la 11, y atención, porque veíamos muy activo, y lo decíamos, al corredor de Berri, a lo largo de los kilómetros, da tensión siempre en las primeras posiciones, hizo trabajar durante unos instantes a Miguel Ángel Martínez, y ahora se ha producido su demarraje, cuando todavía deben de quedar aproximadamente unos seis kilómetros para coronar esta cima. Ala Marino, ahí está el corredor español del equipo de la 11, dispuesto a buscar su primera victoria de etapa en su octavo Tour de Francia, en su séptimo, creo, en su séptimo Tour de Francia. En pos de conseguir esa victoria de etapa, que con tanto ahínco ha soñado siempre lograr en el Tour de Francia, sería el remate perfecto para la calle, el logro de Eduardo Chozas en Santetien, si la 11 consiguiera hoy Merced, al trabajo desarrollado a lo largo de toda la etapa, no olvidemos que Mauri Cabestani estaban en el primer grupo en la escapada cuando se inició el ascenso a Causse-Noag, que luego fue Miguel Ángel Martínez el que marcó durante algunos instantes el ritmo en la cabeza del pelotón, y que al final ha sido Marino el que a falta de unos cuatro kilómetros, o un poquito menos aproximadamente, ha demarrado con fuerza y ha cogido algunos metros de ventaja que le pueden ser suficientes para conseguir la victoria de etapa. Ahí está Marino Lejarreta, y ahí Yanni Buño y... Pedro Delgado, naturalmente, Yanni Buño y Pedro Delgado que también han abierto hueco con referencia al pelotón. Y ahí vemos a Criquelión, a Lemón, a Preukin, no, no era Delgado, era Indurain, efectivamente, muy grande me parecía a mí para ser Delgado. Era Indurain, el que marchaba ahí en compañía de Buño, mientras que se han quedado Preukin, Lemón, Criquelión, Deleón y Delgado. Y Lejarreta sigue en la primera posición, no me parecía a mí indurablemente Pedro Delgado, a pesar de que veíamos el mayor del Vanesco, pero era Miguel Indurain. Mientras que sigue Marino Lejarreta en su aventura en solitario, buscando la victoria de etapa que siempre se le ha negado en el Tour, y dispuesto a conseguirla hoy en un terreno que le va a ser favorable de aquí al final. Ahí está el corredor de Berris que se está acercando a pasos agigantados a la segunda victoria de etapa. Ahí está un kilómetro para la llegada, le queda a Marino Lejarreta, último kilómetro para el corredor de Berris para proclamarse vencedor de esta etapa. El hueco abierto respecto a Buño y a Miguel Indurain es importante y mucho más importante todavía respecto al grupo de Pedro Delgado, de Greg Lemon y de Eric Preukin. La diferencia es de 18 segundos. 19 segundos con respecto a Buño y a Indurain. Y ahí le tienen al corredor italiano marcando el ritmo siempre con Indurain a su rueda y 28 segundos con respecto a Lemon y Delgado. Parece que han dejado a Breukin y al resto de los hombres que van en ese grupo. Ahí van Lemon y Delgado que han pasado a 22 segundos de Marino Lejarreta a 5 segundos aproximadamente de Jenny Buño y de Miguel Indurain con el norteamericano marcando el ritmo y con el español de momento sin demarrar aprovechándose del trabajo del norteamericano y ahora ahora que alguna vez no fuera Perico siempre el encargado de tomar el mando en la subida. Ahí van los dos cada uno por su cuenta nadie ayuda a nadie y a punto estamos ya de asistir a la victoria de Marino Lejarreta. Ahí le tenemos otra vez al corredor de Berriz al español Marino Lejarreta del equipo de la 11 que puede conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. El año pasado fue quinto en la clasificación general y se demostró a sí mismo según sus propias palabras que era un hombre que valía para el Tour. Hoy está intentando conseguir su primera victoria Alcalá ha sobrepasado a Breuquín. Alcalá no, también está Breuquín ahí a punto de dar alcance a Delgado con De León, con Palacios y con Crique León. Alcalá, Breuquín, Crique León y De León están a punto de alcanzar. Ya lo han hecho a Delgado y a Lemón. Dos 400 metros para Marino Lejarreta. Atención al corredor español que va a conseguir la segunda victoria española en el Tour de Francia. La segunda victoria para el equipo de la 11. No se le puede escapar a Marino Lejarreta a pesar de que Gianni Buñón está poniendo todas las ganas por alcanzar al corredor español pero está en su terreno Marino y aquí él que dice que tiene motor de gasoil aquí tiene de gasolina super. Aquí no le pueden alcanzar. Aquí Marino va a conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. Repito, la segunda de la 11. La segunda del ciclismo español en el Tour de 1990. 200 metros para Marino Lejarreta que va a llegar a la línea de meta 25 metros eran perdón y victoria de Marino Lejarreta. Alegría reflejada en su serio rostro en su adusto rostro y atención a Buñón y a Indurain que van a luchar por la segunda plaza. La diferencia de Marino Lejarreta va a ser de aproximadamente esos 19 segundos que tomamos al paso por un kilómetro y Miguel que le va a ganar a Gianni Buñón consiguiendo la segunda plaza. 23, 24 segundos para Indurain 25 para Buñón y ahí tienen a Marino Lejarreta. Lo que es la vida sus 33 años subiendo por primera vez a un podio en el Tour de Francia como ganador de una etapa. Yo particularmente me alegro muchísimo de la victoria de Marino Lejarreta. Así se lo vamos a decir dentro de unos instantes cuando esté aquí como también nos alegramos ayer de la de Bordo Chopas y como sin lugar a ningún género de dudas se alegra profundamente él. Ahí le tienen con esa cara sonriente y qué mejor oportunidad en este instante para transmitir esa felicitación a la que estaba haciendo referencia y el director estaba diciendo que puede sentirse que el equipo y tú verdesmente satisfactores con las dos victorias consecutivas y fue bonita ayer la de Bordo Chopas así que maravillosa hoy la de Marino, ¿no? Sí, yo creo que somos un equipo que tenemos que trabajar mucho las victorias hoy hemos estado trabajando también mucho hemos tenido siempre a la gente por delante y bueno faltando 20 kilómetros pasé y le dije a Marino que si se encontraba bien que dejase primero hacer a los demás que querían hacer la carrera muy dura y que faltando 3, 4 kilómetros pues que intentase el atacar, ¿no? Pues han salido las cosas bien y entonces hay que estar muy satisfechos. No es un lagarto en este momento, Manuela pero ¿por cuántos equipos ha tenido que pasar? Marino Lejarreta, el Checa, el Alphalum, el Orbea para venir a ganar su primera etapa en su séptimo tour en el Tour de Francia defendiendo los colores del agua. Sí, yo pienso que a la edad que tiene pues en este equipo está encontrando la madurez, ¿no? Y está pues pletórico creo que tiene un grupo de compañeros y un grupo de personas que le estamos ayudando o intentamos ayudarle mucho y todo eso pues lo nota y quizá a lo mejor tenga una moral especial para afrontar esta temporada. Estamos viendo los ojos bueno, yo diría que has llorado. No, no. ¿No? ¿Seguro que? No, hombre, duro. Lo que me he comprometido es al pasar por abajo al lado del hotel había un sitio donde vendían pieles de vaca y con Pablo Antón hemos dicho bueno, como ganemos compramos un par de pieles de vaca así que tendré que bajar ahora y comprar. como ha quedado la protona una gran tranquilidad para mí mismo una gran satisfacción porque creo que si me hubiese retirado el ciclismo y una victoria en el Tour de Francia pues la verdad no estaría enviado. ¿Qué va a pasar la oportunidad? Ya tengo que estar por conformado desde que estoy buscando que este quinto tiempo de conseguir de la temporada. Yo pues hacer lo mejor posible en la general, ¿no? Con esta victoria me dará mucha moral y poder seguir luchando pues con mucha más tranquilidad. Ahora que te están viendo todos en Tarris en todos los sitios en el país blanco en toda España ¿Qué diría Marino Lejarreta a toda la afición del ciclismo en España? A todos esos que desde siempre la han seguido y que desde siempre la han querido tanto. Pues desde luego muchas gracias por seguirme y por animarme tanto y bueno pues yo creo que si estoy ahora corriendo en bicicleta pues se lo debo a ellos porque es la persona que me empuja a correr. En el equipo de la once he conseguido dos victorias de Zafa ya, ayer y hoy. Esto es mucho más de los perros tal vez la de no sé que se diga moral pero yo creo que sí. Dos victorias al Tour de Francia no son nada fáciles de conseguir. Yo hoy en el desayuno les había dicho que posiblemente después de ganar una etapa siempre al día siguiente se tiene opción a ganar porque se tiene más moral ¿no? Y bueno yo la verdad es que tenía fe porque veía que tengo a varios corredores bien y que lo podíamos estar haciendo muy bien ¿no? Y yo creo que un poco toda la cara lo hemos ido buscando y sobre todo ya al final los últimos 25 kilómetros quizá en el coche hemos empezado a soñar con que podíamos intentarlo por lo menos ¿no? Y creo que ha sido muy importante porque Marino es un hombre bastante frío y bueno se lo hemos dicho y creo que llevábamos cinco o seis días convenciéndole entre todos que tenía que atacar ¿no? que el quinto puesto pues que ya lo ha logrado y que la once no lo obligamos a que haga quinto que nos da igual que haga sexto o séptimo pero que sí que interesa luchar por mejorar ¿no? Y bueno pues creo que en esta mejora a lo mejor él mismo se ha ido convenciendo y él ha llevado a la victoria de etapa Vamos a acabar enseguida porque nos avisan ya del cierre de las imágenes de Eurovisión pero una pregunta para Manolo Sain para poner el punto final ¿qué significa para un director debutante en el Tour y el más joven por lo menos en el ciclismo profesional de los directores españoles el haber logrado ya dos victorias de etapa en el Tour ser el mejor equipo de la Vuelta a España ser el mejor equipo del Giro y luchar por ser el mejor equipo Sobre todo algo muy bonito ¿no? y sobre todo por la casa ¿no? porque quizá por nosotros pues como tú bien sabes para llegar aquí me han hecho sufrir demasiado todo el mundo ¿no? y yo tuve que vivir una época en la selección bastante difícil en la que nadie comprendía el trabajo y bueno pues hemos tenido que llegar a profesionales para demostrar que trabajar en profesionales es mucho más sencillo que trabajar con una selección amateur y bueno siempre me quedaré con la cosa de haber preparado a la selección española para Barcelona 92 pero creo que la satisfacción de preparar un bloque como el de la 11 pues me lo tapa y me hace sentirme pues enormemente feliz pero creo que como tú has dicho soy joven y tienen que ser pequeños pasos en el camino para lograr todavía cosas mucho más importantes desde mi punto de vista enhorabuena y en nombre de todo el ciclismo español y de todos los aficionados muchas gracias gracias a tu amigo Pablo a todos los que esperamos también para dar tu abrazo en deportes y en el giro de Italia Lejarreta ganó la etapa y el segundo puesto de la clasificación un emocionante esfuerzo en la cuesta final después de 246 kilómetros de recorrido le dio la victoria y esa etapa nos la va a contar Salvador Martín Mateos es Marino Lejarreta un ciclista de carácter atípico con 34 años recién cumplidos vive la cuesta abajo de su carrera como un renacimiento físico y deportivo este año ha vuelto a atreverse por cuarta vez en su vida con las tres grandes carreras lo cual solo está al alcance de cuerpos superdotados y mentes privilegiadas fue tercero en la vuelta y su victoria de hoy le sitúa como principal favorito para adjudicarse el giro de Italia aprovechando el ascenso de Monte di Godi de primera categoría se ha escapado junto al italiano Franco Chiocioli pero ha sabido esperar al último tramo de la etapa para evidenciar su alma de ganador el ligero repecho de la meta le ha sido suficiente para meter los riñones adjudicarse el triunfo de etapa y arañar 50 segundos a sus más directos rivales Buño Lemón Fiñón y Delgado ahora Lejarreta ocupa la segunda posición de la general a solo 8 segundos del líder su compañero de escapada de hoy Franco Chiocioli y debemos poner aquí y debemos poner aquí y lo hacemos con sentimiento la siguiente noticia Ángel Hernández Barroso técnico de la emisora de radio Antena 3 que seguía el giro de Italia falleció hoy a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de automóvil ocurrido en las cercanías de Nápoles era un gran profesional y Marino Lejarreta llega a Berriz y es homenajeado no sé si tenías preparado el discurso pero sinceramente tampoco te complicaste mucho no a la hora de agradecer a tus paisanos y lo ven a la verdad es que sí me dicen que tengo que preparar un discurso incluso ahora me pone ya muy nervioso prefiero no hacerlo esta parte bonita como corresponde de Neuskadi el Aurescu y luego subes a la tribuna y agradeces bueno a tu manera el homenaje hago hincapié porque ahí está ya lo haréis bueno es que arrecasco ni curtero esela que se va a tener que se va a tener a suerte y es que arrecasco ya está ya está ¿qué más puedes decir? que te hago gracias no había que complicarse mucho ¿no? sí, sí bueno hemos vivido momentos emocionantes si me permitís le pregunto primero a Marino esa victoria en la que Manolo antes nos ha comentado un poco el gesto de que tú entras y no levantas los brazos del triunfador bueno fue una anécdota pero tampoco bueno yo había una escapada de muchos correos por delante y no lo tenía o sea sabía casi seguro que ya los habíamos superado pero no lo tenía del todo claro y y en mi vida pues he visto cosas de levantar la mano y luego no ser ganador y prefiero evitar ese tipo de circunstancias pero sabía que que iba el primero casi seguro porque llevaba el coche rojo del director de carrera detrás mío entonces eso es significativo que va a ser el primero pero tampoco tenía tiempo para empezar a preguntar a nadie porque encima era en Francia también y no era fácil preguntar ¿no? entonces bueno pues o bien el hecho de levantar las manos pero justo al cruzar la línea de meta me acuerdo que le veo ahí votar a Valentín Doronsero que era el masajista que hacía meta que entonces ya tenía claro que que sí que había ganado la etapa aunque tengo que decir que este año a principios de año pasé por allí y levanté las manos por si acaso por si acaso muy bien y para el equipo 11 que ya habíais ganado también con chozas para ti como decía Pedro González el más joven director vencer en ganar en el tour eso es muchísimo Manolo tus declaraciones de entonces ¿qué te has parecido? pues me ha recordado muchísimas cosas que ya casi ni las recuerdas ¿no? porque ni sabía lo que había dicho ni sabía que me había entrevistado porque como dice Marino lo he vivido ahí se queda y tú casi no lo vuelves a ver ¿no? pero fue un tour muy bonito porque empezamos pasando el tour male con Miguel Ángel Martínez y aquella etapa la ganó creo que Miguel hizo segundo Lemon tercero Marino y cuarto Miguel Ángel Martínez ¿no? y ya eso nos escapó ¿no? y luego llegaron las victorias de chozas digamos una victoria de mucho peso también con la compañía que iba o se hizo en la fuga final y luego ganó Marino otra etapa de prestigio entonces pues bueno era nuestro primer tour de Francia te ves allí te ves claro cuando llegas al principio eres un total desconocido como equipo no hablo de mí en particular ¿no? pues sí habíamos hecho ya cosas importantes pero nos faltaba quizá el reconocimiento ese internacional y bueno creo que fue un tour para recordar y con un mayoz además para recordar porque ahora preguntas a muchísima gente y dicen que ha sido uno de los mayoz más bonitos que hemos tenido ¿no? entonces pues bueno lo ves aquí en la televisión ahora y la verdad es que emociona y te gusta verlo y sobre todo ni por lo más remoto pensaba yo que estando de director profesional había hablado en algún momento de mi época de seleccionador ¿no? entonces pues bueno pues me ha recordado que en aquellos años a lo mejor yo soñaba con una olimpiada que nunca llegué a hacer como director o como entrenador pero sin lugar a dudas ellos supieron llenar perfectamente ese juego Benito es que no solamente ese año ganan ganan el 90 en el tour es que el año siguiente hemos visto con 34 años en el 91 la 11 gana con Chozas en ese street en la tercera etapa y él con 34 años en la quinta etapa un ciclista que llevaba en activo desde el año 79 y a los 34 todavía seguía ganando en el giro ya con la 11 ¿no? impresionante esa etapa yo le hago varias lecturas la primera hablamos de un Chozas que era un señor corredor Chozas cabalgaba solo o sea escapada que cogía caminaba caminaba que no le cogían vamos para Marino pues igual la confirmación de una trayectoria que bueno pues que consiguió alargar alargó su carrera mucho tiempo eso significa también que había materia como corredor si no no lo alargas y que te has hecho que has sido profesional y un Manolo Saiz con 30-31 años muy joven impulsivo como ha sido luego que se comía el mundo con la sección española anduvo bien lo que pasa es que bueno Manolo siempre ha sido pelea ¿no? Manolo ahora está mucho más tranquilo suele pasarle a todo el mundo que siempre pero Manolo era peleón tenía un equipo tenía corredores y eso pues y la 11 iba creciendo hasta luego convertirse como se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo tuvo que le tocado que tenía corredores de frente muy buenos pero bueno Marino contribuyó a aquello Chotas también era ya un veterano y Manolo pues joven al hablar al principio yo no cogía el sonido de la voz que tenía es decir claro la voz era mucho me he preguntado ¿cuántos años tienes? 30-31 tenía es decir a ti mucho tiempo entonces era pues lo que luego hemos visto impulsivo peleón y tal eso también te marca un equipo porque tú eres un director triste que no tal es decir un equipo tiene que tener un poco de garra de atacar si puedes claro eso también le condujo luego a que lo que te pasaba que atacabas y todo el equipo tirado pero bueno el espectáculo estaba dado mejor eso que ir todo el día a rueda odiaba ir a rueda odiaba o sea el detalle de la ropa el mayor cuidaba esos detalles la ropa las bicicletas ayudó a desarrollar pintaba las bicicletas al día y Ana José Carlos decía oye esto a ver cómo lo hacemos evolucionó todo eso cogió una época que los pequeños detalles que hacen que un patrocinador pues vea luego que se trabaja que son el mayor que se vea en televisión que la gente vaya bien puesta que los coches vayan y que las bicis posean unos diseños bonitos y que sean buenas es un equipo ciclista son corredores pero es todo lo que envuelve todo lo alrededor es muy difícil que un equipo en su primera participación en el Tour de Francia coja el mando de la carrera y hemos visto que la victoria no llega por casualidad llega por el trabajo de una escapada llega luego por el trabajo de Miguel Ángel Martínez y luego tener un corredor extraordinario que remate pues eso por supuesto las victorias son de los corredores los directores al final solo intentamos conducirlos hacia ello pero no no tenemos más que el placer de verlos ganar pero ver un equipo joven recién nacido que va a su primer Tour de Francia y que coge el descaro de la carrera con los Lemón Fiñón Delgado Indurain que empezaba allí gana ya también una etapa bueno pues lo que decimos yo creo que que eso dice muchísimo de un equipo como el de la ONCE y de un patrocinador como el de la ONCE que aprovechó para darle las gracias porque nos dio todas las libertades del mundo para poder desarrollar el ciclismo que nosotros queríamos luego Paco un detalle tienes ahí un libro en el que aparecerá el nombre del corredor que tiraba el grupo Miguel Ángel Martínez era conocido como el huracán de Maracena que no sé quién se lo puso eso lo pondrá ahí con el río ahora que diga el huracán de Maracena no diga que se lo puso pero con eso se quedó con un grandísimo corredor como Marino La Jarreta que además ha sido intergeneracional porque ahí ya en tus últimas temporadas estás corriendo junto a la enorme generación que estaba en ese momento como que Apuchi Buño Indurain por supuesto Pedro Delgado Kiochuli después en el Giro de Italia y te mantenías ahí ganando bueno más o menos yo creo que todos los corredores más o menos son intergeneracionales siempre hay cuando empiezas el final de uno el principio de otro tal pues hablamos de la época por ejemplo de los que yo he conocido pues a a Inol o luego posteriores ha habido pero siempre hay una generación que se solapa porque más o menos la duración de un ciclista en el mundo profesional uno que es de que dura pues son unos pues de 14 años 15 años ahora igual a veces es más pero bueno sobre eso claro en esos 15 años hay diferentes generaciones que van cambiando pues Marino Lejarreta al comienzo de los 90 triunfo en el Tour triunfo en el Giro con su segunda victoria había proyecto para seguir un año más llegar hasta el 92 y quién sabe lo que pasaría luego pero el deporte las circunstancias de la vida son como son y ocurrió esto que la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ficción y la realidad. Una caída causó la retirada de Marino Lejarreta. 12 de abril de 1992 en el Gran Premio de Amorevieta, con esa caída en el puerto de Auxagare. Le provoca la rotura de una vértebra y hecho costillas. Manolo Saiz, que estaba en la Paris-Roubaix, vuela a España junto a Pablo Antón a Durango para ver a Marino. El momento en el que viven momentos difíciles y muy duros. Son las rectas, abajo, abajo recta. Bueno, yo lo voy a ir, por nada los pasos a poco, ¿eh? Bien, bien, bien. Quieres tirar cuando te defiendas y no vas a ir a la pierna. Mira, 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 mira. Marino se convirtió en el puerto de Marino. Marino se convirtió en el gran ausente de la Vuelta a España del 92. Y así se contó en el mejor programa, en el gran programa de reportajes de televisión española, como fue Informe Semanal, con un reportaje especial a Marino Lejarreta. Amorevieta marcó el principio de su carrera profesional. Amorevieta ha precipitado también su despedida. Marino Lejarreta ha quedado a las puertas de la Vuelta a España y de todas las grandes competiciones de esta temporada, para él, según había anunciado, la última como corredor profesional. El descenso de Auchagane y la lluvia le han jugado una mala pasada. Pero una especie de suerte, seguramente merecida, hará que este vasco recio y tozudo pueda volver a la bicicleta. Nos estábamos bajando al puerto de Auchagane y íbamos en el segundo grupo, a poco tiempo del primero. Estaba mojado la carretera y conocía bastante bien la bajada. Me resbalaron las dos ruedas y ya me asusté porque veía la caída. Entonces opté por enderezar un poco y a ver si podía librar la caída. Pero cuando ya estaba a mitad de curva o un poco más adelante, sufrí el segundo resbalón. Ya casi en la cuneta, donde estaba la valla protectora para defensa de la carretera. Y ya pues justo, justo en la entrada de la valla resbalé y me caí debajo de la valla. Sufrí una serie de golpes y paré en un golpe muy fuerte contra una pata de la valla. Donde, bueno, pues aparecí que era una caída importante. O sea, un golpe importante, ¿no? Porque era justo en el centro de la espalda y muy fuerte. Y bueno, en ese momento las piernas me tensaron mucho y pensé que algo no me había hecho. Posteriormente ya me quedé con los golpes, sin poder casi ni respirar. Acudió el masajista del equipo que estaba siguiendo como director en ese momento y le dije que no podía respirar, que me incorporaba un poco. Me incorporaron un poco y empecé a respirar. Y ahora automáticamente pensé, pues, hacia el ciclismo en aquel momento. Y la hija me dijo, ¿a qué? Se ha caído un marino. Y entonces, pues, fuimos a la televisión y daba noticias, pero que sí, que se había caído, que iba a llevar ambulancia y tal, pero no decían la gravedad, pero luego dieron en video, o sea que repetido. Y vio, se vio cómo estaba Maidon allí y fue impresionante. Fue una cosa que me afectó mucho. Pero ver el hijo allí fue de pena. En aquella forma ya le dije a la mujer, bueno, aquí pasa una cosa grave. Este no se mueve y aquí no hay nada que hacer. El peligro estuvo en las primeras 48 horas, que tuvo una, bueno, hubo una duda en cuanto a que podía tener una lesión medular. Al pasar esas 48 horas, los controles siguientes que se le hicieron fue mejorando espectacularmente y en este momento está totalmente descartada una lesión de cara al futuro. El accidente ha sellado 13 años de vida profesional. Marino ha participado en todas las grandes pruebas europeas. Nadie como él ha sido capaz de concluir en tres ocasiones la vuelta, el giro y el tour, las tres grandes pruebas por etapas. La bicicleta le ha reportado, sin embargo, un palmarés corto en victorias señaladas. Lejarreta ha sido, como el mítico pulidor, un eterno segundón que ha dado lo mejor de sí mismo en la escalada y como locomotora o vagón de cola en la marcha del pelotón. Su instinto y espíritu solidarios se ven recompensados por una afición que se vuelca en estos momentos difíciles con el ciclista. Pues creo que ha superado, pues todo lo que... tal vez previsiones, ¿no? Y eso, pues creo que ha sido lo más bonito que me ha sucedido pues en toda mi carrera como ciclista profesional y en toda mi vida en general, ¿no? El aprecio que siente la gente hacia mí pues es una cosa que difícilmente me explico, ¿no? Pero que está ahí. Marino Lejarreta pudiera ser el paradigma, la encarnación de lo que se entiende por espíritu deportivo. Lo importante para él es la sana competición, cumplir los retos, la constancia y la lucha. Pues la victoria, pues es un premio, pero no lo es todo. Creo que uno se siente, pues, satisfecho consigo mismo y qué es lo que importa, ¿no? Tener la conciencia tranquila y estar contento con lo que estás haciendo tú. Pues una bondad que viene, es consecuencia de su idealismo sobre todas las cosas que hace, ¿no? Sobre la vida misma, sobre el trabajo, sobre las relaciones. Él no tiene, nunca ha sido materialista, siempre ha sido muy desprendido y siempre se ha preocupado más de las relaciones, de la gesta deportiva más que el quien pisa la primera en la raya, ¿no? En el año 82, Lejarreta conquista la Vuelta a España al quedar descalificado por doping el ganador Ángel Arroyo. Esta victoria devaluada es el trago más amargo en la carrera de Marino. No me gusta ganar así, ha repetido desde entonces en múltiples ocasiones. Es quizás su deseo de romper, de olvidar este palmarés y su aspiración a empezar de nuevo el que le anima a viajar a Italia, donde permanece tres temporadas. Empecé otra vez en un país diferente y yo me sentía en el escalón más bajo porque iba a un país extraño y vi cómo hacía subir la escalera poco a poco. Esa sensación produjo en mí una sensación muy agradable. Reconozco que soy una encabezadura, ¿no? Y eso me ayuda muchas veces. Puedo poner ejemplos como, pues bueno, entrenando y empiezo a subir un puerto y no sé, pues veo que me voy cansando y voy un poquito más despacio y me pongo metas. Pues bueno, en aquel árbol, pues allí ya paro, ¿no? Y cuando llego al árbol, veo y en ese cartel, ¿no? O sea, en el árbol sufrir un poco. Eso, ese tipo de cosas, pues, al final son las que son efectivas luego en la competición. Marino Lejarreta tiene ahora emplazadas nuevas metas. El espíritu luchador del ciclista se forjó junto a los paisanos de los caserillos de Berriz. A cambio, Marino ha proyectado sobre ellos la afición por el ciclismo. En el velódromo de Berriz, el Junco se propone ya crear escuela. En los momentos más esperados, en los momentos que más deseo, pues siempre hay algo que se me cruza, ¿no? Pero de otra forma, mirando en el fondo, creo que tengo mucha suerte y prefiero tener ese tipo de suerte, ¿no? No conseguir objetivos importantes, en concreto, ¿no? Un objetivo importante y conseguir, pues, en general, pues, ser feliz y conseguir tener una vida agradable, todo esto yo creo que es más importante que el conseguir ganar un tour de Francia. El talante contenido del vasco marino Lejarreta le impide ser expresivo al hablar de los suyos. El estado de convalecencia propicia que el hermético Lejarreta en un descuido baje la guardia. Por primera vez y con pudor reconoce que Fabiola es su novia. Sí, es verdad que tengo novia porque ya se ha visto en muchos sitios. Lo importante ahora es la nueva casa, mirar hacia adentro, atender y disfrutar el tiempo propio, absolutamente vedado durante los 13 años en que, ante todo y sobre todo, fue profesional de la bicicleta. La salida de Marino Lejarreta, Johnny Bells y José Luis Villanueva. La edición del 91 fue para él la última vuelta. El lunes Lejarreta debería haber estado en Jerez, en la línea de salida. Sus compañeros, que ayer viajaron hacia el sur, lamentan su ausencia. Él era uno de los corredores que podía conseguir la victoria y, por lo tanto, su ausencia ahora nos deja un vacío. Creo que para todos los aficionados se representa la lucha, lo que es el ciclismo, una lucha constante, un gran sacrificio hacia el ciclismo. Le deseo que se recupere lo antes posible y que, bueno, intentarle dedicar un triunfo en la Vuelta a España, si soy yo o cualquier otro compañero, pues dedicarse a él. Te echaremos de menos, muchas veces, de menos en el pelotón y que, bueno, pues, que para ti comienza una vida nueva, que yo creo que ha sido mala suerte, como has tenido que dejar el ciclismo al final, pero de todas maneras, piensa que has dejado dentro de nosotros y de todo el aficionado, pues, una huella muy profunda. Marino no estará el lunes en Jerez, pero el calor y reconocimiento de los aficionados le han servido para amortiguar el dolor físico y para templar su ánimo alterado por la inoportuna caída. Que he disfrutado más, sabiendo que disfrutaban de mis victorias que yo mismo con la victoria. Y con tantos que me siento orgulloso de ellos. Pues magnífico reportaje de informe semanal. Yo particularmente no estoy de acuerdo en lo que dijeron los compañeros de Eterno Segundón después del Anar en la Vuelta, en el Giro, en el Tour, infinidad de carreras, un grandísimo campeón por encima de todo. Que eres un tío muy majo, ¿eh? O sea, estás cautivando a todo el mundo con esas declaraciones. El junco casi se troncha y en la cama del hospital, sonriendo, la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo podías sacar esa fuerza ahí, Marino? Bueno, es lo que había, ¿no? No hay que... En la vida siempre hay que tirar para adelante. Estés en las condiciones que estés. En la vida está para disfrutarla, para vivirla y para... Y de la manera que sea, hay que disfrutarla. Y me tocó en ese momento eso, pero bueno, ya se ha superado y ya estamos aquí en otro momento y las cosas me han ido bien. ¿Has pasado muchas veces por ese punto de la caída y cómo lo ves cuando pasas por ahí y no quieres ni pasar? No, no, no. Al principio igual te pasa algo, pero no, no. Las cosas están para... Las cosas malas hay que olvidarlas. Además, tenemos... El género humano tiene la virtud de olvidarse las cosas muy duras. Sí. Tenemos una memoria selectiva. Pero seguro que el maillot que llevabas ese día no lo quieres... No, está en el museo. Y la bici y todo está en el museo. Es parte de mi vida. O sea que... Eso es una parte dura, pero que también te enseña cosas, ¿no? Y para tirar para adelante. Porque todo no va a ser bonito y feliz, ¿no? Hay cosas duras, difíciles, y que hay que saberlas digerir y luego pues esa experiencia te ayuda a mejorar en tu vida. Manolo, tú le incorporaste a la ONCE como director para recoger todo ese caudal de sentimiento, diría yo, y de gran profesional de la bicicleta. Yo creo que sí. Lo aportó mucho a todo el grupo humano. Estuvimos juntos hasta el año 2006 y yo creo que un hecho importante y una meta, como él dice, que hay que marcarse metas, fue el que no quiso retirarse con la caída, sino que luego supo sacrificarse durante unos cuantos meses para retirarse encima de la bicicleta y corrió algunas carreras, ¿no? Aunque no fuese en la mejor condición posible, pero él se retiró dignamente y con mucho aplomo. Y como él dice, ha sabido siempre encontrar un camino y las cosas buenas de la vida y luego las encontramos como un compañero más dentro del equipo directivo, por decirlo de alguna manera, o el equipo técnico, de alguna manera, y nos fue muy valioso. No solamente en la electrónica, sino en todo lo que nos aportaba y en todos los momentos que hemos vivido juntos que ha habido momentos extraordinarios. Minito, casi que te quedaste corto con lo del junco, ¿eh? Muchos juncos hay dentro del junco de Berriz. Sí, bueno, sobre la caída, es decir, la persona que le recoge es Sebastián Pozo. Ah, sí, mítico. Sí, fue mítico, fue corredor de cash, fue mítico masajista, fue el que le recoge y tal. Y luego, pues, Marino ha sido positivo, es decir, el accidente trunca una carrera que se está terminando, pero ha salvado el payejo. Es decir, las caídas, se ha quedado mucha gente en caídas, ¿eh? En la lista, en la caída de bicicleta, viendo una carrera en Nordicia, el suelo resbaladizo, aquí va a haber una caída. No hubo la caída en la bajada, pero la hubo en la meta, la última prueba de este año. Entonces, y las caídas son lo peor, bueno, de lo peor de esquismo. Lo positivo es que, bueno, estoy entero, estoy bien, la carrera la tengo hecha, voy a mirar para adelante. Porque, claro, si te pones a lo que podía ser y tal, es lo que es. Y lo que es el que tienes que salir y eso es forma de ver las cosas y tal. Yo creo que eso también le ha ayudado en su carrera, es decir, bueno, he llegado aquí, aquí puedo llegar. No he llegado, que ya es bastante, pero me quiero decir que hay gente que es que si tal, siempre decía, había directores que decían, es que hay colores que decían, es que hoy llueve, vale, si mañana hace frío. Esto es así, el ciclismo es así, es decir, o lo coges como es, o si no, y Marino ha sido positivo, lo llevo que esa cosa, entonces se imagina, está en bicicleta, ha seguido vinculado a la once y bueno, y luego ha seguido vinculado al ciclismo hasta que, hasta que ha querido, se ha cansado, luego ha seguido con equipos, con equipos de aficionados, con muchas cosas, entonces, busca el positivismo a la vida. En el cierre casi ya del programa, pues yo creo que hay que, un poco los mensajes que podemos extraer, buscar siempre lo positivo, la calidad de la vida, por encima del deporte, por encima de los triunfos, pero esto es posible en el mundo que vivimos hoy, donde vivimos en esta ola de vanidad, redes sociales, yo soy el mejor, yo soy el número uno, voy a conquistar más que nadie, ¿crees que esto nos sirve, Marino? Cada uno tiene que elegir su forma de vivir, pero lo que está claro es que he dicho antes también, que uno nace y luego se muere y entre medio, pues hay que disfrutar de la vida, no vale nada el ser el más rico, el más famoso, el que más gana, sino que aquí el que más disfruta de la vida es el que al final es el que más gana. Pues Manolo, yo creo que tú, que has sido un revolucionario, temperamental, innovador y absolutamente de todo, me gustaría que pudieras, que ahora pusieras con la calma que se te adivina ahora, después de lo mucho que has pasado en el mundo del ciclismo y los que estamos aquí sabemos a qué nos referimos, que pusieras un poco la firma final o casi final de este programa en honor a Mariano Lejarreta. Es que cuesta, hemos dicho muchísimas cosas de él, desde el primer momento le hemos catalogado de humano, de cercano, de superación, hemos visto el significado de junco, yo creo que al final lo que nos tiene que quedar es que vamos a seguir viviendo los cuatro, que vamos a seguir viviendo el mundo del ciclismo, que detrás de las cámaras hay mucha gente a los cuales hay que agradecerles todo y que se nos acabó un deportista a un momento determinado porque se nos tiene que acabar, pero nosotros le supimos encontrar su camino dentro de la onza a lo nuestro y ahora le encuentra a su hijo en el camino, su familia y seguimos siendo amigos todos, y que en algún momento podamos seguir como él dice, disfrutando de ella y que tengamos siempre un momento para la diversión, para tomarnos una cerveza, para darnos un abrazo y luego ya pues es verdad que hay todas las palabras que tienen que ser también para él, pero también gracias a ti por el recuerdo que tienes hacia él. Bueno, pues así terminamos este Conexión Vintas, que quiere ser un programa deportivo de recuerdo y de reconocimiento a las figuras de siempre de lo que han hecho por el deporte español, pero nos estamos moviendo por el lado humanístico y bueno, también está bien, por lo menos lanzamos un mensaje de tranquilidad y de calma y de disfrutar de la vida que estos son dos días y medio, más o menos. Benito, que muchísimas gracias, que hemos aprendido como siempre un montón contigo. Aprender no, pero bueno, yo añadiría una cosa, es decir, al final Marino, ¿por qué un corredor que ha obtenido menos victorias que otros ha tenido más trascendencia a nivel... ¿por qué? La pregunta es... Eso hay que mirarlo, ¿por qué? Pues por la forma de afrontar las cosas, de la naturalidad, de toda la gente que ha ganado mucho que al final sí has ganado mucho en su momento y tal, pero ha desaparecido. Marino ha trascendido y sigue trascendiendo. Yo lo he visto en carreras ahora, sigue firmando autógrafos, como si fuese el primer día, o sea, sigue siendo conocido en muchos sitios, en todos los sitios, es decir, eso es lo que la trascendentes al final. No lo sabes cuando ganas, ganar es importante, pero al final del camino, del camino deportivo me refiero, ves lo que ha quedado y lo que ha quedado pues es muy importante. Manolo, muchísimas gracias, por fin has estado aquí. Pues sí, un placer y un placer compartir con vosotros todo y sobre todo más siendo para volver a pensar en Marino y en recuerdos como hemos visto de un poco también de mi trayectoria, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y un beso a Marino. Marino, muchísimas gracias, te quiere todo el mundo, ¿eh? No vas a parar de firmar autógrafos, ahora, en todas partes. Muchas gracias a vosotros por ese gran trabajo que habéis hecho y bueno, no tengo más que decir, yo soy de discurso... No hace falta, ya lo ponéis en el homenaje, no hace falta. Nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos, que disfrutéis de la Vuelta a España, que apenas se ha acabado el tour y ya estamos ahí en la Vuelta y de toda la temporada ciclista, ya cuando termine, pues al año siguiente, que recordéis siempre a las figuras de cualquier generación, a la generación de la jarreta, que el ciclismo es un gran deporte y que hoy hemos aprendido, hemos dado un pasito más y hemos aprendido, como siempre, muchísimo con nuestros invitados. Gracias y hasta dentro de muy poquito, que seguiremos contando historias. Entre ellas, estuvimos en Le Mans y viviremos con Steve McQueen en la película de 1971 y con Matt Damon y Christian Bale en la película del año 66 ¿Por qué toda la mística de Le Mans? De míticos, como son ellos, como mucha gente que está aquí, iremos a Le Mans a ver por qué Le Mans son esa carrera inolvidable y tenemos vídeos que no os podéis ni imaginar. Siempre decimos lo mismo, pero en este caso, como en este, es verdad. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!